Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Deporcast. Hoy estoy en cabina junto a Miguel Rodríguez y bueno, José Luis Aldaña que está con las novedades de la U, como siempre. Pero bueno, antes de hablar con José Luis Aldaña de lo que ha pasado en Tienda Crema, vamos directamente con Jesús Mestas, que nos trae la información del compadre de Alianza Lima. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para ti, para Miguel que está de la mesa. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va todo allá por Tienda Blanquiazul? ¿Qué nos puedes contar de nuevo? A ver, muchachos, aquí hay mucho movimiento porque te cuento que en nueve minutos estará comenzando la conferencia de prensa anunciando la renovación del convenio que tendrá Alianza Lima con los responsores principales, el que va en el pecho en la camiseta. Así es que el equipo acaba de entrenar y solamente estamos esperando la invitación a pasar a la suela para esperar a los jugadores y también para conocer los pormenores de esta renovación de contrato que les favorecerá mucho al cuadro íntimo. Ahora, Jesús, bueno, recordemos que Alianza ya juega mañana a las 8 de la noche contra Manucci. ¿Ya hay equipo confirmado? ¿Ya hay novedades en el once de Pablo Bengoichea? ¿Novedades? No vamos a llamarle novedades porque para los que vamos a hablar de Matute o al entrenamiento del equipo, más o menos sabemos lo que piensa Bengoichea. Yo creo que va a mantener en la base del equipo que viene a conseguir los buenos resultados en los últimos partidos. Recuerden que después del Clásico el equipo ha venido consiguiendo triunfos importantes que lo mantienen segundo en la tabla a un punto de la U. Con relación al equipo, no es novedad que Pedro Valencia vuelva a su puesto en el arco. Por derecho irá Salazar, de centrales se mantendrán con Río y por izquierda volverá a Virancaro, después de Chupaje por Sur 23. La primera línea de volantes, Cartagena y Beltrán, vuelven a tener la confianza del Profe con la intención de ganar presencia, marco y velocidad. Estos partidos son para volantes mordedores como Cartagena y Beltrán y de salida rápida. Por extremo, por la bala derecha irá que veo, por la izquierda Felipe Rodríguez y adelante la dupla sensación blanqueazul, no sé, Nico Rodríguez y Adrián Roque de Alboa. Listo Jesús. Bueno, el equipo ya lo tenías en mente y lo tiraste, pero quiero comentarte de otro tema. A ver, ayer subo una reunión un poco cargada, ayer en Matute, con el tema maestro de los estatutos y todo, Ceballos y Rato, quienes fueron muy tajantes en su posición, demostraron estar en rechazo ante esta nueva medida de la federación. ¿Qué nos puedes comentar hoy? ¿Qué de nuevo ahí en el tema dirigencial de una alianza? ¿Ha pasado algo nuevo, se puede decir? No, la profesión es la misma, alianza, no debe dar marcha atrás en su... no es un reclamo, es decir, no es un pedido de justicia, que ellos consideran que los nuevos estatutos no van a acorde con lo que se podría conseguir en el fútbol peruano, junto a San Martín, Ayacucho, Cristal, Verdad, Verdad y un departamental de la libertad. Sí, la libertad. Entre comillas, porque ellos van a mantenerse en el campeonato, o sea, no tienen, como te explicaba, yo era una redacción para la información que ha salido en el centro de Héctor, y yo no pienso que empiecen a tener, sino solo buscan la solución que pueda colaborar a que esto camine. De hecho, no están de acuerdo con algunas posiciones, con algunos puntos de los nuevos estatutos, pero eso no creo que se va a definir en los próximos días. Por Alianza me aseguro firme, trabajando y luchando para conseguir la libertad en el fútbol peruano. Bueno, Chucho, muchas gracias por la información de Alianza Lima. Ya nos vemos por aquí en la redacción, pues. Un abrazo. Ok, gracias. Cuídate, saludos. Listo, Chucho. Y mi respeto es a tu teléfono. Gracias, chao. Bueno, Miguel, no tuve la oportunidad de saludarte antes en la presentación del programa. Bueno, espero que estés contento aquí en Radio Défono. No, o sea, es que contento más que todo por la presencia internacional, ¿ah? Es una presencia internacional, ¿no? El hombre internacional de Depor, José Luis Aldaña, encargado de cubrir todos los pormenores de la selección. Vamos a darle pase ahorita. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de tu viaje a Montevideo que has tenido últimamente? ¿Qué tal, Miguel? Yo subo un fuerte abrazo para ustedes. Hoy es un placer estar con ustedes, ya no a distancia, sino aquí en cabina con todos los muchachos, la gente que trabaja detrás de la producción. Y por supuesto, pero ya no para hablar de selección, que más allá de que hace casi 48 horas jugamos el amistoso contra Uruguay en el 1-1, hoy el campeonato nos invita a estar pendientes de los que están peleando arriba. Y uno de ellos es universitario. Si hay o no información ahorita respecto al equipo de Ángel David Comiso, les podría decir que sí, compañeros. Igual con el transcurso de la tarde confirmaremos, por supuesto, para la plataforma web y mañana en la edición impresa. Pero si me apuran un poco el equipo que... Me tienes el equipo, me tienes el 11 entonces. A ver, claro, vamos a ver. Sostiene el sistema, por lo que nos hemos enterado. Ya. Iría con José Carvalho en el arco, Aldo Corzo, que regresa después de la convocatoria, por derecha, las agades centrales serían Brian Velarde y Cristian Ramos. Brian Velarde que estuvo en lateral derecho ante la ausencia de Aldo por la semana de convocatoria. Meliño Quina por izquierda ante la lesión de Gerson Vázquez. La primera línea de volantes, Armando Alfajeme, otra de las novedades en el equipo de Ricardo Vareca, que vuelve universitario, por supuesto. Gerson Barreto y Rafael Guarderas, ese famoso triángulo invertido. Increíble. Sí, sí, que ya es muy característico del equipo de Ángel David Comiso. Por fuera, Alejandro Hover en punta Antonio Osorio y el extremo derecho no estaría Alberto Quintero por un tema de lesión. La duda es, ¿Paulo de la Cruz o Carlos Olascoa? Uno de los dos. Vamos a ver qué es lo que finalmente podemos enterarnos de lo que ha pasado hace unos instantes nada más en el entrenamiento universitario. Pero preliminarmente, ese más o menos sería el once que separaría, por decirlo de alguna manera, este domingo ante la Universidad César Vallejo en Trujillo. José Luis, tú que tienes toda la información del cuadro crema, como nos demuestras día a día, el tema de Alberto Quintero, el chiquitín Quintero, que no estuvo con la selección panameña por la lesión antes de la fecha FIFA, ¿para cuánto tiempo tiene el jugador, el extremo? A ver, se hablaba incluso inicio de semana si es que era un interrogante o no, si llegaba el partido de este domingo. Por lo que tenemos entendido, la idea es que llegue a la próxima fecha, que es con Cantolao. Igual tú sabes que todo depende de la evolución, cada cuerpo del jugador es un universo distinto y vamos a ver finalmente para cuánto tiempo tiene el jugador panameño, que es clave me parece en ese funcionamiento de ataque que va por fuera con la velocidad de él, con la velocidad de hover, que si bien uno diría no, pero juegan demasiado abiertos en el esquema de Ángel David Comiso, tienen esa particularidad de que por momentos hacen las diagonales hacia el medio y todo ello. Un dato más, quería decirles compañeros, jugadores que están en capilla son Nelinho Quina, Antonio Osorio, Cristian Ramos y Carlos Olascuaga. Bueno, son cuatro jugadores en capilla para el partido con Cantolao, como bien dijo Saldaña, y otra incógnita que tienen los hinchas cremas y que bueno, que parece que está recuperado, parece que no, es Pablo Lavandeira, que bueno, quizás ya no se extraña tanto porque como tú dices, Comiso ha encontrado ese triángulo con Barreto, con Guarderas y con Alfajeme, que ha encontrado solidez, pero Lavandeira también le puede aportar algo a la U. ¿Qué pasa con Lavandeira? ¿Sigue lesionado? ¿Va a viajar a Trujillo? ¿Qué es lo que sucede con el jugador crema? Bueno, es una decisión que se va a tomar sobre la marcha, van a esperarlo hasta mañana, queremos también tener detalles de lo que ha ocurrido en la práctica de hoy, cuánto se le exigió al jugador. Por la información que manejábamos, tenía la voluntad de todas maneras por lo menos de aparecer en lista. La idea también del comando técnico, tanto con él como Alberto Rodríguez, es que si bien son jugadores importantes, porque nadie puede desconocer de lo que refleja Alberto Rodríguez en el fondo, y el ida y vuelta, ese trajín de Pablo Lavandeira, y que fue importante sobre todo en la primera parte del año con Nicolás Córdoba, la idea tampoco es apurarlos porque se les necesita al 100%, sobre todo en una situación tan delicada de la U, donde viene de dos empates contra Bois y Sporting Cristal, pero necesita ganar para mantener la punta. Y hoy, en un informe interesante que hizo Elie Schmeller en una nota de la edición impresa, graficaba algo que para mí no es un detalle menor. La U llega al partido con Vallejo sabiendo qué es lo que va a pasar mañana con Alianza Lima contra Manucci, y luego Sporting Cristal que juega el mismo domingo sobre la mañana. Sí, es un punto nomás de diferencia. Les quiero hacer una pregunta, ¿para ustedes es un tema de presión o es un tema de tranquilidad saber qué ya pasó con los que son rivales de alguna manera directos en esos primeros lugares? A ver, una pregunta para los dos compañeros. A ver, yo creo que depende de los resultados de los rivales, ¿no? Si Alianza y Cristal no ganan, obviamente para la U va a ser una tranquilidad jugar en Trujillo sabiendo que va a mantener la punta. Sí, pero si Alianza gana. Claro, si Alianza gana. Hay la presión. Le digo ahorita, si hay, les pongo el fixture en la mesa y les digo, va a ocurrir esto, lo firman antes de jugar, dices, ya, aceptamos ser el último partido de las. No, yo creo que hay presión. Por ejemplo, si Alianza consigue un triunfo ante Manucci, la U está obligada a ganar. Obligada a ganar. Aunque bueno, también hoy día salió en el diario impreso lo que le falta a los tres equipos de Lima, y bueno, Alianza y Cristal todavía tienen que viajar a Arequipa y a Juliaca. ¿Quién tiene más en sí a tu simple vista? Ahí tendría que, vamos a revisar, que tenemos el diario impreso acá, pero bueno, como digo, Cristal y Alianza tienen que viajar a Arequipa y a Juliaca los dos, y de hecho son plazas que, donde la U, recordemos que perdió en las dos plazas en Arequipa y en Juliaca con Melgar y con Binacional, y bueno, la U tiene que viajar, a ver, a Cajamarca, en altura, y luego todo es en Lima, ¿no? O sea, con Municipal en Lima, con Cantolado en Lima, con Ayacucho en Lima y con Garcilaso en Lima. Ah, pero Cristal tiene que ir a Juliaca. Claro, como digo, Cristal tiene que ir a Juliaca y a Arequipa también. Alianza igual. Ah, no, Cristal, sí, Cristal tiene que ir a Arequipa y a Juliaca. Y Alianza tiene que ir, por ejemplo, a Arequipa, a Juliaca, y también tiene que ir a Moyo Bamba, enfrentar a Comercio, entonces. Sí, o sea, yo creo que sí, pues al final respondió tu pregunta. Creo que Alianza tendría el fixture más complicado, me parece, de cara al final, ¿no? De closura. El más sencillo, entre comidas, sería y el de la U. Entre comidas, en el papel, ¿no? Claro. Obviamente, al final uno nunca sabe, el torneo más duro es el de la Liga 1 Movistar, ¿no? Ahora, compañeros, de lo hecho por Ángel David Comiso, ya son seis partidos con el arco invicto, me parece, de José Carvalho, ¿qué les deja, qué les deja en primera instancia ese orden defensivo que ha tenido Universitario? Apostó, me parece, Ángel David Comiso con Brian Velarde y lo ha utilizado de central, de lateral. Cristian Ramos ha sido una pieza de recambio más allá, sabiendo incluso lo que... Cada vez que Cristian Ramos estuvo, cumplió. Sí, sí. Y lo hizo bastante bien, que para cualquiera diría, no, él tiene que titular. Pero Ángel David Comiso me parece que un punto a favor es que siempre se la jugó por la primera defensa, por los primeros que iniciaron el clasificado. Sí, es verdad. Y les comenzó a dar resultado. Me parece que ese es un gran mensaje del técnico y con el correte de los partidos ha ocurrido suspendidos, convocados, lesionados, lamentablemente una serie de cosas, donde ha permitido que siempre tenga una pieza de recambio en alto nivel. Y más allá de eso, ayer pude recién ver, estábamos con la cobertura en Montevideo, pude ver el partido de la U-Cristal, una inmensa actuación de José Carvalho. Sí, está en gran nivel, José. Es el mejor arquero del campeonato, no sé si ustedes me corrigan. Está en gran nivel, está en gran nivel. Ahora, José Luis, sécame una duda, una duda, tengo una duda desde ayer. Ayer tuve la información, me llegó la información de que la bandera podría irse al final del año. Parece un tema económico, de que no podría solventar la administración crema. ¿Qué podrías decirme acerca de esto? Va a ayudar mucho, definitivamente, cuando un jugador, más allá de ese tema de lesión, que es ajeno a él, no ha tenido mucha oportunidad de mostrarse este año, porque lo cierto es que, más allá de lo que sabemos que significa Pablo Lavandeira, que cuando le tocó estar, el tipo corría, se hablaba del pulmón, qué era, cuánto se comprendía con Germán Denis, lo cierto es que me parece que no tiene un partido completo con Cristal en la etapa de la apertura, si no me equivoco, si me acuerdo un poco. Va a ir, a ver, yo creo que va a ser muy determinante el hecho de que se nacionalice para que no ocupe una parte de extranjero. Y también me imagino... ¿Pero eso ya sale este año? Para el otro año creo que no habría problema para que él pueda nacionalizarse en tener una plaza de extranjero. Creo que eso también es un punto clave, pero también definitivamente en ver cuál es el cronograma de pagos que va a tener esta nueva administración de cara al 2020. Es decir, si el AU tuvo con Carlos Moreno y su grupo de trabajo un presupuesto para este año, hay que ver en función también de los logros que va a conseguir Universitario, sea el título, un acceso a un torneo internacional y en infinidad estamos buscando una hipótesis, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo concreto. También ver cuál es el presupuesto y ver si es que encaja Pablo Lavandere en ese proyecto. Hoy creo que influye mucho el tema de la nacionalidad para que no ocupe una plaza de extranjero y vamos a ver qué es lo que decide finalmente Ángel David Comiso, que no ha tenido la oportunidad de tenerlo disponible, digamos, para... Sí, es verdad. ...por este tema lamentable de las lesiones. Claro, yo creo también que, o sea, si la U sale campeón, me parece que, o sea, se puede retener a Pablo, ¿no? Me parece porque llegan premios, llega dinero de televisión, de la Copa Libertadores, entonces... Yo te hago una pregunta. Si hoy Pablo Lavandere estuviera al 100%, ¿a quién sacas del medio campo? ¿De los tres que están al medio? O en la posición que tú quieras o quizás cambias el... Ah, mira, a ver, yo me la juego, ¿ah? Me la juego siempre aquí. ¿Para mí Barreto? Sí, yo también creo que Barreto. Sí. O sea, Barreto es bueno, ¿no? No hay que quitarle mérito al jugador, al ex Cantolao, pero me parece que Pablo tiene mucho más jerarquía, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ahora, me parece que lo de Gerson Barreto, la jerarquía de Pablo Lavandere nadie va a ocultarla, pero lo de Gerson Barreto encaja en este sistema de Ángel David Comiso por el manejo de pelota que también tiene. No solo pasa por un tema de recuperación de pelotas, sino también un tema de manejo. Y por momentos, si te das cuenta, es un socio ideal también de Rafael Guarderas, que por ahí retenga la pelota. Es un chico que... Pero ¿sabes qué pasa, José Luis? Me parece que ese medio campo de la bola fue un poco más de velocidad. Porque tanto con Guarderas, un cambio de ritmo. Y ese cambio de ritmo no tiene la bandera. Claro, el torneo te lo puede permitir jugar, digamos, en cuarta o en quinta, pero seguramente... No, a nivel extranjero te comen, te comen. Tienes que correr a sexta. Igual, no hay que olvidar que Comiso no tiene ni medio año con el equipo. Sí, es verdad. Hay que ver también, y que para el próximo año pueda ser un equipo a su imagen y semejanza. Sí. Con lo que ha tenido y uno que otro jales, él ha podido armar, digamos, este equipo que para mí es meritorio. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Bueno, sí, como bien dices, y también regresando un poco a lo que dijiste sobre Carvalho, creo que al igual que en el 2013, donde también fue figura clave en el torneo que ganaron con Comiso el cuadro crema en Huancayo, este año también está volviendo a tener protagonismo, ¿no? Pero bueno, ya dejando de lado un poco el cuadro crema, ahora vamos... ¿Todo despedimos a José Luis, entonces? Nos despedimos de José Luis, un placer tenerte como siempre en la cabina de Deporcas. Y bueno, vamos a pasar a Sporting Cristal, que la información siempre llega de la mejor manera con María Fé Herria. ¿Cómo estás, hermana? ¿Qué tal? Yo, ¿qué tal? Miguel, un saludo. María Fé, ¿qué tal? María Fé, ¿qué nos puedes contar en Tino Celeste? ¿Alguna novedad para el partido del domingo? Bueno, sí, es Miguel. Cristal sigue entrenando, está entrenando en la Florida. Se viene un partido muy importante de cara ya a las aspiraciones que tienen por el torneo clausura. Sabemos que ya se vienen las seis últimas fechas. Cristal está en el tercer puesto y nomás pegadito de la U, de Alianza. Y después de ese pequeño tropezón que tuvo ante la U, necesitaba como que recuperar motivación. Recuperar motivación. No digo tropezón porque si bien no cayó, era un partido en el que tenía todo para ganar. Sí, pues al final este Cristal falla algunas oportunidades claras de gol. Recordemos esa del Chorri Palacio que manda, no, de Pacheco, perdón, que manda al travesaño. Pero bueno, de ahí en cuanto a, como dices, está entrenando Cristal, pero ¿se podría hablar de algún once más o menos? Un posible once, ¿no? Un posible once para el partido con Pirata del domingo. Ahí es donde Barreto tiene que mover un poco sus hichas. Claro, pues. Si bien ya recuperan jugadores, como es el caso de Patricio Valor, de Cachita Hostal, de los que están en la Sub-23, jugadores importantes como de Franco Chávez en la defensa, también pierde a cuatro jugadores, ¿no? Martín Tabara, que está en la Sub-23, Horacio Calcaterra y Cristian Palacios están suspendidos, mientras que Cristian Ortiz sigue lesionado, ¿no? Recordemos que tampoco jugó ante el equipo de Ángel Comiso. Claro. Entonces ahí es donde Barreto va a tener que mover un poco sus piezas. Y de lo que se está, de lo que se está estoculando un poco es que el que podría ser el nueve es Cristófero Olivares, ¿no? Sobre todo, porque si, en el caso de que Barreto quiera mantener el mismo esquema con el que juega en 4-3-2-1, el que encajaría en ese caso es Cristófero Olivares y Cristian Palacios, y que, bueno, sigue lesionado de Manuel Herrera, ¿no? Bueno, sería una buena noticia, ¿no? Pues darle la confianza a Cristófero, que no tuvo un buen partido, ¿no? En los Sub-23 contra Colombia. ¿Cómo lo viste? No estaba muy bueno, ¿no? Sí, quizá no tuvo el mejor partido. Sí, pero bueno. Bueno, chance de que se pueda reivindicar en el torneo local, ¿no? Sí, así es. Igual, si Barreto le da la confianza, también le estaría dando, de repente, la confianza. Entraría en lista a Pablo Gallardo, el Sub-18. Ajá. El que se retiró y volvió. Exacto. El que tantas veces se ha hablado, también en los entrenamientos, como a Sparring de la selección, que viene destacando, ¿no? Le viene jalando el ojo a Barreto, podría meterse en lista para comenzar a tener ya como de sus primeras oportunidades. Es lo que hay que esperar, el partido es este domingo, a las 11 y cuarto, las principales están a la venta, ya por join us. Y seguramente ya habrán en la semana más novedades sobre lo que va a ser el once. Bueno, María Fe, muchas gracias por la información y ya nos vemos aquí pronto en la redacción, hermano. Un abrazo. Un abrazo, hermana. Chao, María Fe, gracias. Bueno, ya tenemos ahí la información. Ojo que, o sea, no es una perita en dulce también y pirata, ya le hizo partido alianza, ¿no? Pese a todos los problemas que tiene, ¿no? Falta de pago, de manejo, que a veces dicen que no tiene ni siquiera dónde quedarse a concentrar. Va a ser problemas que pasa el equipo chiclayano, pero igual le hizo partido alianza y matute, y entonces Cristán también no tiene que confiarse, ¿no? Habla del profesionalismo, ¿no? De los jugadores, del plantel. Claro. Del plantel de pirata, todos los elogios para ellos que a pesar de las trabas que les ponen, muestran lo mejor de sí para el bien del fútbol peruano, ¿no? Y bueno, y al final ya sabemos que este torneo clausura parece, bueno, no lo sabemos, pero parece quedarse en la capital, en Lima, con los tres grandes peleando palmo a palmo, y que bueno, entre los tres va a haber un campeón. La última vez, te cuento Miguel, que salió, bueno, hoy día en el diario impreso, la última vez que pelearon los tres, así, un torneo. Justo lo que comentábamos ayer, que hace tiempo que no se veía. ¿Cuánto fue? Fue el torneo apertura del 2016. Que esa vez, bueno, ya pasaron tres años, un poco más de tres años, y esa vez fue la U de Roberto Chale, que se consagró campeón, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ahorita la U toma la delantera por un punto frente alianza Lima y tres sobre Cristal. Sí. Y vamos a ver en estas seis fechas quién pisa el acelerador. Bueno, entonces, yo no vamos despidiendo, Yosu, hay que recordarle a los oyentes de que hoy, a la 1 y 30, juega el Grau contra el Copsol para definir el otro finalista de la Copa Bicentenario. Ayer Huancayo empató y llegó a la final, ¿no? Entonces hoy se define el otro finalista entre el Grau y Copsol. Hay que también decir que el campeón de la Copa Bicentenario va directo a la Sudamericana. Así que ojo, ojo con eso también. Sí, sí, buena información, Miguel. Y ya para acabar, no se olviden de seguirnos en Spreaker, SoundCloud, Twitter, Facebook, YouTube. En todas las redes sociales estamos ahí para darles información minuto a minuto, hora tras hora, día a día. Y también de comprar el diario impreso, obviamente, todos los días en su kiosco favorito a solo 50 céntimos. Un placer, Miguel, estar contigo en este programa de DeporCast. Y ya nos vemos mañana con más información. Hasta la próxima. Chau.